Ayer fuimos felices, hoy algo nos separa ¿Qué será? Y nadie se imagina lo mucho que te quise Que toda mi vida fue para ti Recuerdos hoy se quedan en mi mente Eras lo máximo, la lluvia El sol que iluminaba mi canción Eras lo mágico, la luna Eras toda la fuerza de mi voz Y ahora... ¡Fuerte, fuerte! ¡Qué lindo cantan ustedes! ¡Dengan un fuerte aplauso ahí, que se escuchen! Amores tendré muchos, ninguno como el tuyo No lo habrá Pues fuimos los primeros en dar de cada uno La vida sin temor y hasta el final Por eso yo tendré que recordar Que eras lo máximo, la lluvia El sol que iluminaba mi canción Eras lo mágico, la luna Eras toda la fuerza de mi voz Y ahora, que te bendiga a Dios Le pido yo ¡Allá, mano! Yep! 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 ¡Webás! Música Música Que te bendiga Dios le pido yo Música 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 Ahí. ¡Sabo, sabo! Mira, 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 mira. Ven, yo lloro y lloro y lloro y lloro. Lo sigo y lloro. Cuando te quise, por cuánto te adoro. Lo sigo y lloro. Déjame llorar, déjame llorar, papá. Déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar, Déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar, déjame. ¡En Mayagües, eh! Ahí. ¡Y que viva Mayagües, hombre!